Dado el encono que se demuestra en este galimatía jurídico-administrativo, pero que tiene una evidente intencionalidad política, pues si tú crees que esto puede servir como pedagogía sociopolítica para que los ciudadanos entiendan lo difícil que es gobernar. Yo creo, mira, yo creo que si algo ha quedado claro es que durante estos dos años y medio hemos logrado popularizar algo que estaba, parece que, un poco alejado de lo que es las preocupaciones de la gente. O sea, eso de la modificación del artículo 135 y de las leyes que continuaron, de alguna manera, esa modificación de la Constitución, bueno, pues habíamos sido insuficientemente capaces desde la izquierda política de hacerlo visible para la gente. Y, entre otras cosas, porque había calado el mensaje de que las administraciones públicas se gestionaban mal, que era imposible mantener posiciones de alguna manera de gasto eficaz desde el punto de vista de lo social, y claro, de que aquí llegan los ayuntamientos que recuperamos de manos de la derecha y somos capaces de demostrar precisamente de que se puede gestionar de otra manera un sistema absolutamente abierto, como es el capitalismo, que nosotros luchamos por abolir y por superar. Pero incluso la situación del actual sistema se puede gestionar de otra manera. Nosotros no nos vamos a conformar, evidentemente, con gestionarlo, pero hemos demostrado que nuestra actuación en ese marco es perfectamente superadora de los postulados de la derecha y hemos dejado en ridículo esa propia legislación, porque con su legislación lo que ellos hacen y convierten en déficit, nosotros demostramos que con políticas fiscales podemos hacer que haya superávit y, además, creciendo la inversión y el gasto social. Y eso es lo que les pone realmente nerviosos. Entonces, yo creo que sí que es algo, desde el punto de vista de la pedagogía política, muy positivo, pero que no debe, en ningún caso, apartarnos de nuestro verdadero objetivo. Nuestro verdadero objetivo es el socialismo y no es conformarnos con hacer una gestión más adecuada de un sistema que, evidentemente, condena a la precariedad de la explotación a la mayoría de la población. Yo fui testigo de una charla tuya en un lugar idílico, en Prado Longo, rodado de verde por todas partes, y la verdad es que tengo el recuerdo de cómo contar las cosas sencillamente al pueblo llano. ¿Tú crees que podremos seguir teniendo gente en la izquierda que hablen, al menos al nivel en que tú hablaste esa tarde, y que comprendan que, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo gigantesco por llevar la palabra sencilla y el argumento sólido a gente muy machacada por la intoxicación mediática? Claro, o sea, lo que no podemos pensar es que el sistema no se desciende con todas las armas a su alcance, y algunas de las armas a su alcance, evidentemente, son los propios medios de comunicación de masas, que lo que hacen es construir una realidad que intenta caricaturizar, por ejemplo, una ejecutoria económica absolutamente brillante, y en este caso hablo de la de Madrid, no de la mía, sino de la ciudad de Madrid, con un equipo de gobierno que hemos sido capaces de incrementar esos capítulos de inversión y gasto social de una manera importantísima, 102% la inversión, 74% el gasto social, y que todo eso lo hemos hecho al mismo tiempo que no quebrábamos las finanzas públicas, sino más bien al contrario. Desendeudábamos a la ciudad, en los dos primeros años, 2.070 millones de euros de vida menos, y su perávit fiscal superará 2.000 millones de euros. Evidentemente, eso lo que demuestra es que se quiebra por la base el principio tan archirrepetido, pero radicalmente falso, de que somos incapaces de abordar la gestión y la administración de lo público desde la izquierda, y de que lo público es ineficaz, de que lo público es ineficiente, y de que lo público no es rentable. Y claro, es que nosotros buscamos otro tipo de rentabilidad, la social, y creo que ese discurso caza muy mal con quienes buscan el beneficio de las élites. Entonces, es lógico que intenten caricaturizar nuestras actuaciones, y que al final, los ataques durante estos dos primeros años de legislatura, se hayan centrado, aparte en la batalla cultural, pues en cosas como el escándalo, entre comillas, de los titiliteros, y los reyes magos, para que nos entendamos, ¿no? Estamos hablando, o la personalización de algunas calles, y, bueno, pues, ese intento de ridiculizar, pues, lógicamente, busca también ocultar una lucha feroz que hemos tenido, y vamos a seguir teniendo, contra la corrupción en esta ciudad, y, ya digo, una actuación económica absolutamente, bueno, pues, compuesta a la que la derecha tiene, por ejemplo, a nivel de la comunidad autónoma, que es justo la contraria, de recorte social, incremento de deuda y déficit, y, bueno, pues, además, ya digo, de estar en este tipo de situación de absoluta servidumbre ante los poderes económicos y financieros. Y, bueno, y la persona, Carlos Sánchez Mato, ¿cómo se encuentran acumulando conflictos judiciales? Está justo, pues, actuando en contra de estas élites, lo menos, lo menos que me puede pasar es lo que me está pasando, evidentemente, bueno, pues, he tenido amenazas de todo tipo. Y, en este momento, lo único que me ha pasado es que, pues, bueno, pues, me han puesto un par de querellas. Evidentemente, por todas las que sean por perseguir la corrupción, pues, bueno, pues, son bienvenidas, no tengo ningún tipo de problema. Las asumo, claramente, seguiré denunciando todos los casos que tengan documentados y, desde luego, no me voy a rendir por el hecho de que eso tenga consecuencias, que las tiene con toda seguridad en cuanto a que, bueno, pues, me ponga en frente de quienes han estado expuliendo la ciudad. Pues, estaramos a tu lado e intentaremos evitar que Madrid se encuentre en esa disposición de ciudad maltratada que, encima, tiene que demostrar que es virtuosa. Estoy absolutamente seguro de que, además, esto no es una lucha individual, sino colectiva, no solo además de nuestra organización política, sino además de otras muchas fuerzas que, en este caso, quieren transformar y no simplemente seguir la vereda que nos dejó el partido. Pues un fuerte abrazo y ánimo. Un fuerte abrazo, compañero. Venga. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto.